La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fue el testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarlo por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fue el testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste sin regresar? Sin regresar Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo 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 La llevo guardada como fue el testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien